Ahora sí, seguimos con más Salsa, el estilo de orquesta, ven, ven Y esa noche le cantamos a todos los hombres infieles Si es que hay, hay hombres fieles esta noche No hay, ¿verdad? Por eso esta canción, para todos los tramposos Las mujeres solteras la cantan bien fuerte El estilo de orquesta, ven, ven, sonando en Radio Mar Salsa de hoy y salsa de siempre Me llegaron noticias Que te vieron como te dije Me dijeron que tú la decías Que no era la primera vez Pero yo te vieron o creerles Te debemos pensar en eso Te debemos creer que eras tú Me llegaron noticias Que te vieron saliendo de un hotel Y en las ideas caricias Que tus manos rozaban su piel Pero yo traté de no creerles Traté de no pensar en eso Traté de no creer que eras tú ¡Como dice Palmera! Pero no puedo Con eso merece una explicación Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste infiel Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que yo me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entender Ven y dime que no me fuiste infiel Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que yo me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entender Que me perdiste y que ya es tarde para volver a caer Pero no puedo No quiero aceptar esa traición Pero no puedo Mi corazón merece una explicación Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste infiel Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que yo me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entender Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste infiel Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que yo me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entender Que te perdiste y que ya es tarde para volver a caer Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ven y dime que no le creerá a nadie Ya te va a tocar en el que te quieres venir y me ganó Me fuiste infiel Tú me fuiste infiel, ya solo acepta que me perdiste Y por ti no vuelvo a traer Ya no Y eso es verdad Pa' que no lo haces Ven y dime que no te quieres, ven y dime que no me fuiste infiel Ven y dime que no le crees a nadie, ven y dime que yo me equivoqué Tú me mientas y ya no sé, no hay excusas para esperar Que me perdiste y llegues tarde para volver a caer ¡Vuelven las manos para ustedes palmeras! ¡Orqueza Benven llegó a este escenario! ¡Gracias! ¡Gracias!